La verdad es que es lamentable que un entrenador esté contento de perder dos partidos. Además, se puede perder partidos, pero tratando siempre de ganar, intentando ganar con los mejores jugadores que tiene el país, no con jugadores que recién están comenzando y que algunos ni siquiera han debutado en fútbol profesional. Estar en una selección es un mérito y esos jugadores tienen que ganarse el derecho de estar en esa selección, siendo primeros titulares en sus equipos y después siendo figuras. Entonces, eso va a meritar una convocatoria, no una convocatoria porque supuestamente firman en una empresa que pertenece al entrenador o porque están de acuerdo en hacer todo lo que el entrenador quiere. Esto no es así. La verdad es que nosotros nos estamos dejando meter los dedos a la boca y creo que eso no nos va a llevar a nada y cada vez nos alejamos más de lo que significa una clasificación en un mundial. Yo creo que en esta carrera de entrenador existe algo que se llama ética y creo que el señor Faría no necesita que le paguen todo su contrato porque tiene mucho dinero. Entonces, creo que se equivocó y él tiene que reconocerlo y dar un paso al costado. Bueno, porque nosotros como bolivianos pretendemos una clasificación al mundial y esta pandemia debió potenciarnos para podernos acercar un poco al nivel de los otros países. No solamente por los resultados, sino por la manera de jugar. La verdad que Bolivia ha retrocedido muchísimo porque ya no tiene ni esa identidad que tenía para jugar de local o para jugar de visitante. Entonces, lamentablemente no se sabe a qué juega la selección boliviana y lo peor de todo es que juega con jugadores que no tienen la experiencia necesaria para poder pelear por lo menos una clasificación al mundial. Pero más allá de la investigación, tiene que haber los resultados. El entrenador vive los resultados. Uno cuando estudia para el entrenador sabe que tiene que estar con su maleta cerca para cuando no se dan los resultados irse antes que lo echen. Entonces, es una cuestión de resultados, de producción. Y si no lo ha logrado, prometió muchas cosas. Ahora, de repente, ya la promesa cambió. Ya solamente es foguear jugadores para el próximo mundial. O sea que se quiere quedar a perpetuidad. Acá hay entrenadores capacitados que pueden tranquilamente, y que conocen el medio y conocen los jugadores, que pueden acercarnos a una clasificación a un mundial. Hay que recordarle que él prometió una clasificación al mundial. Esa fue la promesa. Es el entrenador más caro de la historia del fútbol boliviano. Entonces, justifica pagar tanta plata cuando se puede invertir en un técnico nacional e invertir en elevar el nivel del fútbol en todas las asociaciones y en todo el país.